Presenta Salud y Flora Compartiendo nuestro mate con Salud y Flora El mate por naturaleza Siempre les decimos que les agradecemos la participación en nuestro programa Hoy más que nunca para agrandar esta mesa Así que recordemos el mail es LaTardeEnCasa, arroba canal10conumeros.com.uy El Twitter, arroba LaTardeEnCasa Y nuestro Facebook, LaTardeEnCasa Aunque ese es un mecanismo directo Porque lo tengo aquí en la pantalla frente a nosotros Y voy a aprovecharlo para agradecer un contacto que nos está llegando Y que en realidad tiene que ver con nuestras invitadas Porque desde Nueva Palmira las están saludando Y me parece que tenemos que hacer un capital de ese saludo Ahora les cuento exactamente quién y por qué Voy a ir a María Irastorza Que dice Desde el puerto de Nueva Palmira Acompañando a nuestros compañeros de Red Uruguay De víctimas y familiares De víctimas de siniestros de tránsito Así que con esa fuerza Es que me atrevo a darles la bienvenida A Marisol Perone Que es integrante de la red de familiares Y a Alba Furtado Que también es integrante de la misma red Alba es la mamá de Silvana, ¿verdad? Vamos a recordar la circunstancia Del fallecimiento de tu hija Bueno, este Buenas tardes Bienvenida Gracias Este, bueno, sí Este, el 24 de noviembre del 2002 Silvana sale, este, a bailar A una discoteca Y con un grupo de amigos Y bueno, al regresar a casa Este, cruzan la esquina para tomar el ómnibus Y bueno, este, un conductor Este, venía a alta velocidad en un repecho Y, y bueno, y la mata No, no regresó a casa Como decimos, ¿no? Este, la seguimos esperando Y no, nunca va a regresar ¿Estamos hablando de qué fecha? Del 2002 El 24 de noviembre de este año Va a ser 14 años que Silvana partió ¿Qué significó llegar a la justicia Con ese caso para ti? ¿Algo de tranquilidad? Bueno, mirá Este, en realidad Cuando nos pasan Yo digo nos pasan Porque somos muchas madres Que pasamos por estas cosas Está la desesperación El vacío El vacío interno y externo Que sentís Que enloqueces Y un ser humano Cuando enloquece no razona Este, yo en algún aspecto Razoné Pude razonar Pero es estar la locura Que vos lo que querés Es que esa persona Este, no viva más Que, que lo maten Que, que, que le hagan lo que sea O sea, es un dolor Un dolor Y es, es como una rabia Que te viene Son sentimientos muy encontrados Este, que no, no están habilitados Para todo público Pero es así Este, por eso siempre decimos Que las, que las madres A veces nos reunimos A hablar cosas Que no podríamos hablar Fuera del ámbito nuestro Porque, este Son cosas Terribles Que llegamos a pensar Pero Yo, en mi caso Este, esta persona Huyó Y dejó a mi hija Abandonada Sin saber si estaba Vida o muerta La mató Se supone Que, que Que estaba muerta Él huye Y bueno Cuando lo agarran Este, fue un caso complicado ¿No? Él puso a su chofer En su lugar Este Y bueno Y cuando lo agarran Lo llevan preso En ese momento Por omisión de asistencia Y todo lo demás Este, él estuvo Nueve meses preso También Se me decía Que había sido Un tema tan público Que era como un peso Para la sociedad Y eso también ayudaba A que fuera procesado Con más tiempo Cosas que dicen Los abogados Y que de última Uno como no sabe mucho Este Termina por creer En todo Pero que él estuviera preso A mí no me devolvía A mi hija Solo tenía clarísimo Pero sí sentía Que como yo O como cualquier otra persona Cuando cometemos un error Tenemos que asumir Tenemos que asumir La responsabilidad Entonces yo decía Él tiene que estar preso Porque es la forma Que él tiene que pagar El error que cometió Este Y bueno Y ahí se gesta Un montón de sentimientos Y de cosas ¿Y la red ya existía En ese momento? No No La red no existía Hace poco me preguntaron Si había algo Y yo dije No, no había nada Yo estaba más sola Que no Nada Pero sí Después recordé Que sí Que estaba el grupo De Renacer Y fueron los primeros Que me tendieron la mano Es el grupo De Renacer Es un grupo Que trabaja Específicamente Con padres Que han perdido hijos ¿Verdad? De distintas maneras La red es distinta Porque trabaja con familiares De víctimas De violencia De violencia en el tránsito Bueno, de accidente de tránsito Perdón Y puede ser Tanto hijos Como otro vínculo familiar O hasta De amistad Porque uno es víctima Del fallecimiento De un amigo Claro Veíamos este fin de semana Este grupo de ciclistas Que son amigos De un ciclista Que se ha hecho atropellado Ustedes conocen Seguramente el caso Porque finalmente Se instruyó El procesamiento Del homicida Cuán quebrados Estaban Por la pérdida De su amigo Y de hecho Fueron ellos Los que aportaron Los datos Que finalmente Identificaron Al matador Es que cuando se pierde A un ser querido Yo lo catalogo Como un tsunami Bien Porque cae todo Seguramente ¿Tienes más hijos? Tengo una hija más Que hoy está con 29 años Se llama Janet Este, sí Y muchos hijos Del corazón Me alegro mucho Vamos a darle La bienvenida A otra invitada Agradezco muchísimo A Alba Furtado Que nos acompañe Tienes una historia Más corta De superación De este momento ¿Verdad? Bueno De menos tiempo Decís Como más corta De menos tiempo Exactamente Claro Porque hablando de Perdón Invertí Perone tiene De alguna manera Este Más años En esto Y puede hablar Con más distancia No sé si eso importa No, no creo que importe Pero bueno Este Bueno Primero gracias Bienvenida Mi hijo Fabricio Fue atropellado En la vereda Caminando en la vereda Hubo un choque Y un camión Subió a la vereda Y atropelló A Fabri En la vereda Fabri estaba Por entrar A la panadería Del tío Que le faltaban Unos metros Y de ahí se iba al campo Que era lo que le encantaba Ir al campo A andar a caballo En la naturaleza Él odiaba a Montevideo No le gustaba mucho Montevideo Y bueno Fabri es trasladado Bueno Primero pasa por el Maciel Después por el Casmo Después por el Senaque Y Fabri se me muere El 12 de octubre De 2014 15 días después ¿Por qué Senaque? Porque era tanto Los escalpes Que tenían Las piernas Y que fue Para el mejor lugar Para él Era el Senaque Lo que a mí me habían dicho Que era el mejor lugar Para él Bien Seguramente Era el mejor lugar Este Y bueno Y bueno Mi hijo fallece 15 días después Es devastador Todo Todo Porque Más allá del dolor Que te queda Queda toda una familia Destruida No es solo la mamá Es la mamá Son los hermanos El papá Los tíos Los primos Los amigos Los abuelos Todo 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 se cae Como decía Alba Todo se cae Tratar de contener A los hermanos Cuando la mamá Está en pedazos Es muy difícil Es muy difícil Entonces es Es todo muy difícil Es lo peor Lo peor que te puede pasar Lo peor ¿Cuándo llegas a la red? A la red hace poco Ahora Un par de meses Que llego a la red ¿Te ha estado sirviendo? Sí, claro Y lo que más me interesa a mí Es poder ayudar Con un granito de arena Ayudar A otros papás A otros hermanos Fabri no tuvo la suerte De salvarse Pero hay gente Que sí que tiene la suerte De salvarse Suerte entre comillas Porque hay que ver Cómo quedan En las condiciones Que quedan Entonces eso Todo es lo que nos da Un poquito de fuerza Para poder ayudar Desde nuestro humilde lugar Poder ayudar a alguien más En convertir dolor En amor Y tratar de ayudar Al otro ¿Cuántas veces Se reúnen en la red? ¿Cómo funciona la red? Es decir ¿A demanda? ¿O tienen un protocolo De reuniones fijas? En el que ustedes ya saben Bueno Una vez al mes Una vez a la semana Una vez cada tanto Yo me voy a encontrar Con mis pares Que de alguna manera Lo son Aunque cada uno O en este caso Cada una Tenga historias diferentes Bueno, mirá La red Nosotros nos estamos Conformando Bien Si bien la red Ya La red sale Desde una SEV Y todo comienza En el 2007 Pero bueno Como es un tema Muy delicado Se ha venido Haciendo Muy lentamente Porque Aunque te parezca mentira En siniestros de tránsito Hay muchísima gente Pero Que las mamás O los papás O los tíos Salgan A mostrarse A decir Bueno, yo estoy acá A mí me pasó esto Es muy difícil Bueno, es que Es un enorme dolor Es muy difícil Es muy difícil Querer salir de casa Para ayudar O para hacer algo Entonces Nosotros estamos Conformando la red Y se está afianzando Ahora hace poco tiempo Están por salir Todo lo que son La parte Legal Para fortalecernos Como grupo Para la sociedad Y entonces Bueno Ahora estamos Un poco Porque Habemos Muy poca gente En la red Pero somos Como uno Dos Tres Cuatro Cinco En todos los departamentos Bien Esta gente Que nos escribía Desde el puerto De Nueva Palmira ¿Los identifican? Claro Sí Sí Claro Sí Y tenemos Cuando hace poco Tuvimos una reunión En Salto Donde todos los que pudimos Nos acercamos Y bueno Estamos organizando cosas Y tratando de Pero a la vez La red Si bien nos juntamos Para charlar Y todo lo demás Es como que recién Estamos encontrándonos Bien Como dice Marisol Como otra mamá Que está Haciéndonos el aguante allá Sí Trajeron una fotógrafa propia Sí Y personas Por ejemplo Ayer me llegó el teléfono De la señora De Guillermo El que murió Del ciclista Ajá Entonces la tengo que llamar Bien Y esa es la dinámica Cuando se sucede Un hecho de este tipo Ustedes Se acercan Sí Claro Bien O sea Nos ponemos a las órdenes En el sentido De que sabemos Que no podemos hacer mucho Pero sí queremos Que las personas Sepan que estamos Que existimos Y que después Que hay una noticia En la televisión Hubo un siniestro Atrás de ese siniestro Hay familias Y hay historias de vida Y todas las familias Son distintas Todas las historias Son distintas Entonces A veces no sabemos En qué podemos ayudar Bien Buscamos ayuda psicológica Un abogado Alguien puede concurrir A charlar con la mamá Con Si perdió un hijo Si perdió un esposo O sea Tratamos de estar A la orden Para lo que sea Así sea Hacer un mandado ¿Les queda corazón Como para Volver a meterse En ese dolor? Porque Realmente Como tú decías Es algo tan Tan terrible No sé si decir Inimaginable Porque uno lo ha visto Entonces No es que No necesita imaginarlo Pero lo valora Como algo terrible Que dice Bueno Yo ya tengo Mi cuota de dolor Esto fue enorme Desbastador De alguna manera Es una mutilación Con la que hay que Aprender a vivir A nivel personal Y a nivel grupal Y familiar Y aún así Ustedes sacan de ahí Un resto Por decirlo Consiguen un teléfono Golpean una puerta Y dicen Yo sé de tu dolor Yo lo conozco Vengo a ver Qué puedo hacer por ti Claro Es la idea ¿Ya puedo? Sí Es la idea Es una forma de honrar La vida de nuestros hijos Al menos yo lo tomo así Sentí De que Cuando Silvana murió De alguna manera Yo tenía que honrar su vida Y que su vida No quedara en el olvido Y que sirviera para algo Entonces empecé A moverme Y la manera de honrar la vida Es vivir Es vivir Bien Y vivir por los demás Y vivir Por todo lo que sentimos Que nos hace bien Y después que nos pasan Estas cosas Sinceramente Yo creo que No podemos dar un paso atrás No podemos ser indiferente Ante una mamá Que pierde un hijo Un papá Un Familiares Amigos Como dices tú Difícil Es muy difícil Bien Así que allí están Y para hablar No están solamente Esta tarde Hablándonos de la experiencia Directa De sí mismas O de otras personas Que les han pasado Situaciones similares Sino también De una consulta Que han recibido Y que quizás Este funcionando Para generar Una suerte De protocolo O de ayuda Porque Bueno Porque UNASEV Está generando Una suerte de manual Y ustedes han sido En una etapa Por lo pronto Consultadas O consultadas Ustedes personalmente O a través De la red Para generar Insumos informativos Para poder Tratar de ponerse En la piel del otro Fueron más de un Hubo más de un encuentro Fueron varias entrevistas No, no En realidad Este es El tema de la guía De siniestros de tránsito Es algo que Que le competé A la UNASEV Pero como estamos Vinculados Fuimos parte De eso ¿Verdad? Y mañana Va a ser el lanzamiento O sea que No podemos hablar Mucho Pero sí A nivel Bueno Hacemos La invitación Que todos Pueden concurrir Les cuento Que la unidad De seguridad Viar La UNASEV Invita a mañana A la hora 15 Quizás inclusive Estaremos en condiciones De generar un móvil No les prometemos Nada Pero sí vamos A hacer la gestión A la hora 15 En la sala de prensa De la torre ejecutiva Para la presentación De la red nacional De Perdón La unidad Nacional De seguridad vial UnASEV En conjunto con esta red Nacional de víctimas Y familiares De esta guía De orientación Y recursos Para ciudadanos Afectados Por siniestros De tránsito Que hubieras necesitado Tú Que no tenías Y que sí Y que sí le dijiste A la guía Esto Esto es lo primero Que tienen que proveer Bueno Aunque parezca mentira Este 14 años atrás No era lo que soy ¿Verdad? No, no Seguramente Seguramente Pero Pero nos parece Que lo importante De eso Es tener los primeros Elementos A dónde llamo Qué hago Cómo me muevo Este Qué hacer en el momento Del siniestro mismo Este Obviamente Que si te pasa un siniestro No te vas a poner A leer la guía Si la tenés Este Mañana la estará presentando Este Gerardo Barrios Este Y Daniel Hernández Que es el presidente De la red de víctimas Este De siniestro de tránsito Este Y Y bueno Yo en ese momento Aunque te parezca mentira Yo me sentí tan sola Pero Claro En el lugar del siniestro De cuando muere Silvana Este Yo no No pude hacer nada Porque yo no estaba Pero si cuando hay un siniestro Este Tenemos que saber A qué número llamar Qué hacer Bien Cómo tratar a la víctima ¿No? Bien Este Y Pero bueno En ese momento A mí me faltaba todo Un abogado Un psicólogo Este Gente que Que hubiese pasado Por lo mismo Y dijera Da este paso El siguiente El otro No hagas esto No hagas allá Quédate quieta Este Cosas sencillas Pero que son Este Fundamentales Porque lo estamos viviendo Día a día Porque esto es como Una pandemia Cierto Y anoche Y anoche tuve un encuentro Con 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 este Con María Luisa Que es este La señora Que pierde a su esposo Y al niño En una moto Hace una semana Sí Y ella me dice Que está No puede salir de la casa No puede abrir la puerta No puede atender el teléfono Porque Este Son Abogados que llaman Para tomar el caso Este Gente que la insulta Para ofrecerse Sí Abogados Es horrible Eso te pasa horrible Es vergonoso A mí me pasó en el Senaque Eso En el Senaque Sí Tu hijo estaba vivo En el Senaque Sí Mi hijo se estaba muriendo Y me van a ofrecer Este Para llevar el caso Por suerte Estaba mi cuñado Al lado mío Porque yo quedé así Mirando Y no entendía No entendía Lo que estaba pasando Y mi cuñado Les dijo que se fuera Sí Pero hay gente Que ha hecho Que tiene estudios Que ha Que ha O sea Claro No Porque es un comportamiento Tan primitivo Que uno dice Estas personas No están formadas ¿No? Todo lo contrario Sí Pero pasa Pasa Porque yo cuando regresé De Que levantaban a Silvana De la calle Este No solo te encontrás Con la prensa En la puerta de tu casa Sino que Empiezan a llamar Los abogados Y no sabes De dónde sacan La información Este Ahora que ya hace tiempo Que yo estoy un poco En todo esto Ya sé Cómo viene un poco La mano ¿No? Cómo se mueven las cosas Pero este Pero interviene Muchísima gente En todo esto ¿No? Hay muchos intereses Creados Este Y es Y ese bombardeo Inicial Se sigue haciendo Porque tú Lo comentabas Con una persona Que ayer Te estaba hablando Lo está sufriendo En este momento Lo está sufriendo En este momento Sí Personas que pretenden Salir a defender El caso Claro Y qué prometen En ese caso No Se hacen Como que les importa Como que les importa Que se preocupan Por la salud De tu hijo Y te dejan la tarjetita Eso hace Horrible A veces te dicen Que van de parte De algún periodista Alguna cosa así Pero Sí Pero siempre buscan La forma De llegar Pero el tema Es La falta De sensibilidad Porque A mí Que me pasó A veces Por ejemplo Ahora tengo El teléfono De la viuda De Guillermo Y uno no sabe Cómo va A acercarse Claro Porque es muy difícil Es mucho el dolor Entonces Hay todo Hay todo Un algo Atrás del siniestro Que nadie se lo imagina Estamos compartiendo Esta tarde En casa Con estas dos mujeres Que calzan Unos zapatos Que seguramente No hubieran querido calzar Pero ya ven ustedes Con qué serenidad Y dignidad Lo hacen Volvemos en instantes Con Alba Furtado Y Marisol Perone Alba es la mamá De Silvana Y Marisol Es la mamá De Fabricio Fabricio Volvemos en instantes Estamos en vivo En la tarde en casa Presentó Salud y Flora La compuesta La compuesta de los uruguayos Salud y Flora El mate por naturaleza La compuesta de los uruguayos Salud y Flora